Hola que tal chiquitín, como te encuentras en esta tarde? Este es mi nombre Serif Berea El día de ahora ya no estamos en Cuba, no nos encontramos acá en Mérida Estamos en Mérida y nos han recomendado un lugar muy bueno para comer Nos han recomendado aquí en el centro de Mérida Un lugar llamado Chaya Maya O sea, y se ve que está con todo el pan, con todo el restaurante Porque son platillos típicos de lo que es aquí Mérida Y hablamos de diferentes tipos de antioxidantes Y de, vaya también, comida muy condimentada, sin embargo, muy buena Aquí estamos con Tony, seguimos con Tony Ya nos estamos adoptando, estamos adoptando a Tony Ya viste los videos que hicimos en Cuba, estamos hablando a Tony Aquí está mamá, aquí está la mamá del dog Entonces, estamos aquí comiendo, te quiero presumir rápidamente Cómo es nuestra comida Entonces, nuestra comida que hemos pedido ahora Incluye esto que es un agua de chaya Y el agua de chaya sabe los beneficios Es una planta medicinal que a veces llega a ser un poco tóxica Sin embargo, créeme que cuando se hierve, cuando se hace el preparado cultural Tiene y libera mucho antioxidante Entonces, esto nos ayuda a controlar la glucosa Por eso la pedimos sin glucosa, sin azúcar, papá Y nos ayuda a un proceso de antioxidantes y regeneración disular También ayuda al tejido corporal Y nos va a ayudar a disminuir niveles de colesterol O sea que no nada más nos estamos cuidando, sino que también estamos consumiendo algo rico No puede faltar aquí en Mérida, en este restaurante, pues la tradicional sopa de lima Que enfocala chiquitina Mira, es una sopa de lima Déjame, para que la veas, se me escocho Fíjate nada más Y aquí pues ya sabes lo tradicional que es aquí en Mérida Se le agrega tortilla encima Nosotros que venimos de Cuba, que no hemos comido tortilla Vamos a pedir 10 de esos, ahorita Tony ya se va a comer Pues, mmm, mira nada más, mira las tortillas, como son Tony, están las tortillas y ya están Mira nada más, una torta típica, eh Fíjate, fíjate, chiquitino Entonces, estamos consumiendo el agua También aquí tenemos un platillo con cochinita Lo tradicional de acá, hay que comerla con cuidado Porque tú sabes, luego se nos dispara El mal funcionamiento intestinal Y, pues estamos comiendo, estamos disfrutando ahora Hacimos una parada breve aquí en Mérida Porque ya nos vamos a la Ciudad de México Y, como tú sabes, si estás siguiendo el canal en YouTube Tenemos hartas actividades Pero aquí andamos, aquí andamos disfrutando Aquí el buen Tony ya extrañaba harto lo que son las tortillas ¿Qué pasó, Tony? Bueno, pues esta tarde estamos degustando de carne de cerdo con frijoles Arroz, cebolla que también Es muy buena para la digestión Y, por supuesto, lo que ya extrañábamos era el chile, ¿verdad? El picante y el canante El picante, la cicada Lo hace mucha falta Porque, Tony, lo que más extraña a mí fue como era el picante Tú sabes Sí Entonces, desde aquí te mandamos un abrazo, un saludo Esperemos Vamos a comer A darle Entonces, tenemos nuestra cochinita Nuestra sopa de lima, antioxidante Funcionamiento digestivo De las cosas Te mando un abrazo donde quiera que esté Ya sabes, suscríbete al canal Dale me gusta Comparte el video con tus amigos Y nos vemos en el primer lugar Nos vemos aquí en Mérida También en Mérida Dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!